Hoy estamos a punto de comenzar la instancia provincial de los Juegos Culturales Evita con mucha expectativa, con muchos inscriptos, muchos municipios que participan este año se han incrementado muchísimo la cantidad de participantes y tiene que ver con esto de la necesidad también de realizar actividades culturales en toda la provincia hoy los Juegos Culturales ya son marca registrada en Misiones y bueno, esta instancia provincial que hoy determina quienes van a representar a la provincia de Misiones en el Mar del Plata en el mes de octubre Bien, bueno, van a participar chicos, como bien dijo usted, de toda la provincia, ¿de qué edad? Sí, desde los 12 hasta los 18 años, la instancia de los juveniles en disciplinas como por ejemplo fotografía, pintura, danza, cuento, conjunto musical, solista, teatro así que hay más de 10 obras de teatro que en instantes nomás vamos a poder comenzar a apreciar y la posibilidad de que 24 municipios que fueron los que se inscribieron van a estar hoy todo el día aquí en el Parque del Conocimiento compartiendo y bueno, el lema de este año es la cultura transforma y yo no tengo dudas de que esta es una buena oportunidad para que los niños del interior, los jóvenes, adolescentes de nuestra provincia, del interior, del interior tengan la posibilidad de mostrar sus talentos, ¿no? Sí, ¿qué tipo de talento se destacan entre ellos? Y como te decía, la danza, la poesía a través de los cuentos también tenemos jurado muy calificado lo importante de esto es que quienes hoy sean seleccionados aquí para viajar a Mar del Plata la instancia en Mar del Plata no es competitiva sino que es de formación allí podrán ellos intercambiar con pares de toda la Argentina experiencias, ver cuál es la movida cultural de cada provincia porque cada uno lleva su impronta así que creo que es más que nada una jornada de aprendizaje Van a haber aptitudes que son individuales, usted dijo solistas y otras que son grupales, ¿no? Así es, las categorías, como te decía, son sub 15, sub 18 conjunto musical y también solistas muchos de ellos vienen desde escuelas municipales otros desde ONGs y otros desde lo privado así que también los docentes tienen un rol muy importante en esta jornada ¿Cuándo es el viaje a Mar del Plata? Va a ser en el mes de noviembre, a partir del 6 ya van a estar una semana completa lo importante de esa capacitación es que les permite tener a ellos otra apertura conocer otras posibilidades y por ahí quien te dice sea el puntapié inicial de una carrera artística ¿Se sabe más o menos cuántos chicos van a participar hoy? Hoy están inscritos más de 400 chicos así que bueno, va a ser un gran día de trabajo muy largo porque a las 5 de la tarde hacemos el cierre con la entrega de los resultados y los premios Voy a evaluar en la categoría teatro y bueno, da la casualidad que también trabajo en una escuela con adolescentes así que está buenísimo ver todo el desarrollo y el potencial que tienen todos estos grupos de jóvenes que después claramente los impulsa a seguir los caminos de acuerdo a cómo les va yendo les gusta, les interesa este proyecto entonces ellos van participando y van para adelante así que pueden ser futuros teatreros Claro, hay un potencial digamos en la provincia y por otro lado, ¿se fomenta esa potencialidad de los chicos? Bien, eso es lo más importante que estas son oportunidades y son maneras de organizarse para poder participar dentro de la sociedad, dentro de la comunidad de cada uno con las cosas que les gustan tanto el teatro como la música la fotografía, los videos por ejemplo entonces estos son los espacios que se generan para eso Vos como jurado, ¿qué criterio vas a tener en cuenta a la hora de evaluar a los chicos? Primero el disfrute que lo hayan disfrutado tanto en el proceso como en el día de hoy y después, bueno, sí, todas las otras menciones que hay van a estar ahí pero que disfruten que disfruten mucho de lo que están haciendo Bueno, con todas las expectativas más favorables porque realmente vemos que los chicos escriben cosas fantásticas así que el trabajo va a ser arduo son 18 cuentos recién estuve mirando los municipios de los que vienen y vienen de toda la provincia incluso de pueblitos muy chicos y la experiencia con los chicos es que generalmente los del interior tienen mucha creatividad así que, bueno, fantástico pero además esta movida cultural, ¿no? en la que participan todos los chicos en las que todos se dan con premios es maravilloso ¿Qué géneros por ahí se destacan o qué géneros inspiran a los chicos acá de Misiones? porque sabemos que siempre la provincia ha dado mucho en materia del paisaje, del litoral pero hay ciencia ficción, hay drama, hay terror Sí, mirá, no vi todavía los cuentos recién nos vamos a encontrar con lo que hay hoy pero sí, en realidad los chicos escriben de todo últimamente también mucha ciencia ficción que fue apareciendo como algo nuevo pero sí, como vos decís el regionalismo, el paisaje es fuerte dentro de lo que los chicos escriben pero las sorpresas se dan siempre puede aparecer de todo y eso es lo maravilloso Vas a estar como jurado, ¿no es cierto? para la categoría cuento ¿Qué criterios vas a tener en cuenta? Mirá, nosotros tenemos unas ciertas consignas como por ejemplo desde estructura o sea, tiene que cumplir con todos los requisitos de un cuento pero sí, siempre, digamos todo lo que sea estructura todo lo que sea escritura estamos escribiendo entonces hasta la ortografía se tiene en cuenta lógicamente pero más allá de eso después la creatividad ¿no es cierto? el hecho de que cuenten algo distinto una historia distinta